Porte, tráfico y fabricación de estupefacientes es el delito que más se presenta en el municipio de San Gil y en las capturas presentadas la semana anterior la policía logró eliminar de las calles más de 300 dosis de marihuana, cocaína y bazuco Entre las capturas se encontró un menor de edad, situación que prende las alarmas por el uso de esta población para la venta y distribución de estos elementos Esta instrumentalización de nuestros menores de edad y dar captura de los responsables que están poniendo a nuestros menores de edad a vender drogas o a transportar drogas como lo evidenciamos en este caso De las cuatro capturas por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefaciente, estas se hicieron en los sectores de San Juan de Dios y también en el barrio José Antonio Galán Todo esto gracias al llamado de la comunidad En estos dos barrios la comunidad denuncia sobre la presencia sospechosa de estos sujetos, por la queja manifiesta que al parecer están expendiendo estupefacientes La patrulla con las respectivas indicaciones los logra abordar y en el registro de personas les encuentra estupefacientes suficientes para transgredir la ley y pues ser capturados y puestos a disposición de la fiscalía aquí al ciudadano Lo que más le preocupa es definitivamente el expendio y el consumo de estupefacientes en el municipio, en sus veredas y el hurto a persona Definitivamente es lo que más está afectando a los ciudadanos en San Gil y a eso es lo que le estamos trabajando Por eso tan importante, por ejemplo, las dos capturas de alias Julio y su primo quienes se dedicaban por la misma queja a los ciudadanos y los mismos antecedentes que tenían al hurto a persona Estas dos capturas importantísimas y que le quitaron un dolor de cabeza que no lo ha dicho la misma comunidad a San Gil por los hurtos que se venían presentando Entonces estas dos capturas supremamente importantes y pues es un resultado que demuestra nuestro compromiso para las problemáticas que más aquejan a los ciudadanos Por otra parte, un caso de riña se presentó en el municipio de Mogotes en una zona rural dejando a una persona con heridas graves en una parte de sus extremidades superiores el cual tuvo que ser trasladado de urgencias al hospital de la ciudad de Bucaramanga El agresor, en un estado de licoramiento, atacó al sujeto con un arma blanca tipo machete Sobre todo en esas tienditas sobre el sector rural donde la gente acostumbra y les parece muy fácil irse a tomarse unas cervezas con su machete con el que trabajan y eso nos lo dicen cuando les incautamos el machete venga, no me quite el machete porque es con el que trabajo Entonces nosotros les decimos, por favor señor, no se traiga su machete a tomar cerveza porque el alcohol cumple su función y al cumplir su función es generar riñas más adelante, intolerancia y a usted le parece fácil, como en el caso de Mogotes, sacar su machete y quitarle el brazo al otro y de pronto matarlo, vamos a tener tragedias si no realizamos operativos como los que venimos realizando en todo el distrito En cuanto a riñas, solo en el municipio de San Gil la Policía Nacional en una semana alcanza a atender hasta 30 riñas, varias de estas se presentan en el sector del Berger en los lugares del Lenocinio y de acuerdo al Código Nacional de Policía una riña genera multa económica tipo 4 que es cerca de 900 mil pesos la cual no tiene ningún descuento Afortunadamente no hemos tenido casos que lamentar pero créanme que estamos atendiendo los casos estamos yendo lo más pronto posible porque mire, hay fines de semana donde se nos presentan hasta 8 riñas simultáneamente y nos toca, como sea, atenderlas todas y simultáneamente donde los dos policías tienen que atender una riña de 10 personas entonces es bastante complejo el tema que tenemos que atender pero así lo estamos abordando en una forma efectiva como pueden ver los resultados pero así lo estamos abordando en una forma efectiva como pueden ver los resultados ¡Gracias! Gracias! Gracias!